7, 8, 8, 9 12, ¿eh? Ah, 12 ¡Feliz año huevo a los poinos! Gracias ¡Bienvenidos! Hola, ella es Amparo Es Paramesa, del páramo leonés Hija, es que esta uva que está deliciosa La tendré que tragar al primero para hablar Como digo, bienvenidos a Sal y Pimienta Un programa de cocina, pero un programa también Donde nos divertimos, Amparo Donde cocinamos, pero también conocemos Las historias más personales de nuestros cocineros Tenemos aquí una uva deliciosa Denominación de origen Ya te dije yo que estaba muy buena Que estoy yo pensando que Ya que lo hemos hecho, podíamos cambiarla Para Nochevieja Cambiar las típicas de Nochevieja Y utilizar esta uva La Prieto Picudo Bueno, la Prieto Picudo a lo mejor no nos aguantaba tantos meses Pero sí es cierto que en Valdeguimbre En casa de la familia de mi marido, por ejemplo Se cogen las uvas blancas En estos días de la vendimia En octubre, cuando llega el tiempo de recoger Se llevan arriba el desván Y cuando llega la Nochevieja Pues te comes las uvas Un poco feuchas Pero que están deliciosas Pero yo lo digo por el tamaño sobre todo Primero porque están muy ricas Con estas no te atragantas Te da tiempo No te va la tos Y te las acabas Y no hace falta ni que las mastiquemos Para adentro Y les prometo que llegamos A las 12 uvas A los 12 deseos Que se nos cumplirán En el siguiente año Bueno, uvas Grandes uvas Para unos grandes vinos de la tierra Vamos a hablar también de eso Porque la cueva de Los Poinos Está en Valdeguimbre Es una tierra de vino Una tierra de denominación De origen Tierra de León Vamos a hablar de eso Y de muchas otras cosas más Amparo, mi amiga Amparo Porque somos para mesas Esparamos grande Esparamos muy grande Muy grande Y además tenemos a muchísima gente También por el resto de España Y el resto del mundo Como digo Vamos a hablar de muchas cosas Vamos a conocer la historia De nuestra amiga Pero también vamos a cocinar Claro Claro, es a lo que he venido A darle un poco a la lengua A comer unas uvas Pero sobre todo A lo que es lo mío El guisoteo ¿Y qué vamos a guisar? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un carpacho De solomillo de vaca Le vamos a poner una vinagreta Un poco divertida Un poquito de hígado de pato Y un helado de aceite de oliva Que te mueres Helado de... Ojo, eh Helado de aceite de oliva Sorprendente Y muy rico Bueno, pues venga Para realizar Este delicioso plato Seguro delicioso Porque todos los platos Que nos hacen nuestros cocineros Están buenísimos Necesitamos una serie De productos Una serie de ingredientes Que son estos Yo he pensado a Amparo Que para hacer este programa contigo Ya que me ibas a traer uvas Prieto picudo Digo Tengo que ir un poco Acorde Con la uva Aunque me vayas a hacer un solomillo Y me he puesto esta camisa de esfera Que me deja esfera De lunares De lunares azul Bueno Bueno El rol de la uva es negra, ¿no? Sí, sí Pero bueno, mira Es negra y picuda Ahora que se llevan mucho los colgantes Pues chico Bueno, mira Te puedes tunear con un... ¿Sabes? Ya si te lo pones de los pendientes ¿Te acuerdas de esas muñecas Que se ponían encima de la tele? Que llevaban esos pendientes Que eran como sevillanas Las sevillanas, sí Pues vas muy bien Es que ahora, claro No podemos poner nada encima de la tele No Porque son de plasma Tan delgaditas Que lo único que yo puedo poner Es el aparatito este de la Wii Ah, vale Es que lo pegamos ahí arriba Y ya está ¿Te gusta jugar a la Wii? Me gusta practicar el deporte en el campo Como a ti A mí en el campo no A ti te gusta verlo Pero a mí me gusta practicarlo en el campo Ah, bueno Me parece mejor eso que jugar a la Wii ¿Tú ves tenis? Mucho ¿Y ves fútbol? Cada vez menos O sea, ves más tenis ¿Tu favorita? Del fútbol me estoy desencantando ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que se cansan de correr muy rápido Y el equipo que me gusta Me da muchos disgustos Entonces... O sea, pues sí Es por eso sigue el running Ya No, tampoco Alguna maratón Ya están corriendo Me voy a quedar con el tenis Que me va muy bien hace muchos años Vamos a hablar de muchas cosas Pero vamos a cocinar también Tenemos solomillo aquí ya Sí, tenemos Primero vamos a lavarnos las manos Sí, venga Muy importante Porque hay que tener mucha higiene Cuando se trabaja Yo normalmente lo suelo hacer Antes de empezar el programa Aunque no se vea, señores Y me voy a quitar el reloj Porque no me gusta trabajar con el reloj Ni con joyas ni nada de eso Que yo... No No Cuando me las ponía Me dijeron Mejor quita telas Que queda un poco feo Sí Hay todo el joyerío este Como que no Claro, como salimos en la tela Queremos salir guapas Pero después... Sí, pero... Tampoco demasiado, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a hacer Un carpaccio de solomillo Entonces, el solomillo Tiene tres partes, ¿no? La pieza grande El trozo de donde sacan los filetes Arriba tiene un trozo Que se llama cabeza Que eso lo vamos a quitar también Y vamos a aprovechar lo más feo Que es la cinta o cordón Aquí no se tira nada, ¿vale? Entonces, para sacar la carne de aquí Vamos a ir limpiándola con un cuchillo Y haciendo así como pequeños cortecitos Como desligándola Exactamente Para sacarle, pues mira ¿Ves estas hebras que le salen aquí blancas? Pues esto luego en la boca es un poco desagradable Entonces lo vamos a desechar Esto que tiene esta grasita blanca aquí Lo quitamos Y como esto, esos tendones Pero todo lo demás que le estoy quitando Es carne sin más No tiene nada más que carne O sea, nada, nada, nada Nada duro Y con un cuchillo se puede hacer fácilmente Exactamente Esto lo podemos hacer en casa perfectamente Que no queremos hacer el cordón Pues el trozo del solomillo Lo cortamos Y luego, pues hacemos el siguiente proceso Vale, vamos a hacer una bola Has visto que es muy fácil, ¿no? Con un cuchillo que corte bien Que esté bien afilado Una tabla que esté bien asentada Porque hay que tener mucho cuidado en la cocina De no llevarnos las uñas Fijaros como lo está haciendo Amparo Que es una técnica Parece fácil Pero yo creo que si me pongo a hacerlo Es un poquito de maña ¿Vale? Porque hay que ir sacándole la carne Y desechando lo que te he dicho Lo blanco Que este trozo, por ejemplo, no nos vale Porque luego en la boca Pues no es tan agradable Lo cortamos Y con esto vamos a hacer una bolita Que la vamos a meter en el congelador ¿Durante cuánto tiempo, Amparo? Pues mira Yo en el restaurante lo dejo Hasta que queda bien congelado Porque yo lo corto en un cortafiambres Entonces, como estaba la cuchilla Es una cuchilla industrial Pues corta muy bien Pero en casa si lo queremos hacer Lo dejamos como media congelación Para que luego podamos cortar Láminas muy finas Con un cuchillo O si tenemos una máquina de cortar fiambre Pues con la máquina Pero si no disponemos de ella en casa Que es lo más habitual Que no la tengamos Pues lo cortamos con un cuchillo muy afilado Como si cortásemos pequeños filetitos Fijaros todo lo que hemos quitado Vamos a enseñarlo en casa Sí, hemos quitado mucho Todo eso son tendones Y hebras que tiene la carne Que no lo vamos a aprovechar Claro, imagínate echar eso en la carne No, es muy desagradable Porque esto es como si estás comiendo Un trozo de cuerda Eso no se puede comer ¿Vale? Pero que veáis que del solomillo Se puede aprovechar absolutamente todo ¿Vale? Con esta bolita de carne Sí Pues la moldearíamos un poquito Y la meteríamos en un fil de plástico ¿Vale? Lo cerramos con mucho cuidado Que no le quede aire Lo hacemos así Le sacamos el aire Aunque se rompa un poquito No pasa nada Pero hay que tener cuidado Que no nos quede el plástico Metido entre la carne Porque luego al cortarlo No lo vamos a encontrar Claro Entonces que quede la bolita Lo más perfecta posible Yo las hago más grandes en el restaurante Pero bueno Para que nos hagamos una idea De cómo nos queda Y esto lo vamos a congelar ¿De acuerdo? Lo metemos en el congelador Lo metemos en el congelador Y hacemos la vinagreta ¿Vale? Como una auxiliar de clínica Termina el instituto Termina de estudiar Y decide no dedicarse En lo que ha estudiado Sino meterse en un restaurante Ser jefa de cocina Abrir la cueva Los Coinos En el año 2000 Es sorprendente Voy a quitarme la carne Que tengo en las manos Y no estudiar Ojo Y no estudiar lo que ella siempre quiso Ella siempre quiso ser periodista Es decir que ha llevado Una vida pues A trancas y barrancas De lo que has querido Con lo que has podido Con lo que te han dejado Pero he sobrevivido ¿Eh? Sí Y creo que lo he hecho bastante bien Yo te veo feliz Sí Sí porque trabajo Lo veo en los ojos Trabajo en lo que me gusta Entonces bueno Como trabajo en lo que me gusta Pues estoy encantada Podrías haber sido Una gran periodista gastronómica También Sí principalmente porque Me gusta mucho comer Entonces bueno Yo creo que si no te gusta comer No te puede gustar la cocina Claro Creo que son cosas que van unidas Pero hombre yo creo que A todo el mundo le gusta comer No Hay gente que come por obligación Hay gente que come porque es un Es un fin necesario Y es algo primitivo Yo conozco a una persona así Que come por necesidad Y tú le conoces Se llama Dani Alfajeme A Dani no le gusta comer No me lo puedo creer A Dani le gusta Es un compañero mío Sí De la tele Dani come porque tiene que comer Porque si no se moriría Porque tiene que alimentarse Exacto Pues a mí me parece muy triste eso Hay gente es verdad que engulle No disfruta la comida cuando come Yo disfruto hasta de una bolsa de pipas O sea a mí me gusta mucho comer Me parece una cosa muy interesante en mi vida Ya no por alimentarme Sí Porque me gusta comerme unas uvas Me gusta comerme un bocadillo Me gusta sentarme con un libro A comer una bolsa de pipas Me gusta comer un trozo de queso Y una aceituna cuando paso Por el tupper de las aceitunas Me gusta comer Entonces me gusta mucho cocinar ¿Y cómo llegaste a ser jefa de cocina Del restaurante Los Poinos Aunque es un restaurante que es tuyo? Pues porque anteriormente a tenerla ¿Vamos picando esto? Sí, sí, tú vete cocinando Porque si no, no hacemos nada Tenemos que decir que las cebollas La cebolla que hemos utilizado Son productos de tabuenca Una cebolla que sabe a cebolla Que es importante Una cebolla fresca Una cebolla con ese sabor tradicional Que además que es Los productos de tabuenca Ya sabéis que los podéis encontrar En cualquier supermercado En cualquiera Incluso en las grandes superficies Y ya que estamos viendo Los productos del campo Me gustaría decirte Que si algún día No te apetece cocinar Porque me imagino Que también tendrás esos días Sí, claro A mí hay días que no me apetece presentarme A mí me encanta sentarme en la mesa Y que me den de comer Claro A mí también me gusta ver la tele Que de vez en cuando presenten Claro Y sentarte a verlo tú Claro, exactamente Pues tenemos también Amparo Patatas cocidas Muy sanas Enteras No hay que cocerlas No hay que limpiarlas Gracias a como digo Productos del campo Le echamos un poquito de sal Un poquito de pimentón Aceite de oliva Y riquísimo Para acompañar un pescado a la prancha Para una carne Y no interrumpido No sé dónde estaba ya Estabas Habías terminado de estudiar Creo Bueno, donde quieras realmente de tu vida Habíamos dicho que querías estudiar periodismo Que realmente eres auxiliar de clínica Pero que ejerces como cociner Pues me quedo ahí Empiezo a trabajar en un restaurante Que está en Valdebimbre Que se llama La Cueva del Túnel Que es un restaurante Que fue el primero que abrió Pues para dar de comer a la gente Como restaurante como tal Hace 30 y muchos años Empiezo a trabajar por casualidad Pues porque tengo que trabajar Tengo un niño pequeño Y tengo que trabajar ¿Cómo se llama? Alejandro Empiezo a fregar A pelar patatas Y me empieza a gustar aquello Entonces, bueno Tengo la suerte de conocer a Carlos Zidón Hago un curso con él de casi un año Y digo Ojo, cómo me gusta mi historia de la cocina Te das cuenta de que de pequeña Ya hacías cositas Pues, no sé Que hacías alguna cosa Y empiezas a aprender A probar Y trabajo allí durante casi 6 años Y de repente un día A Nico, a mi marido Se le ocurre Decir Vamos a poner un restaurante Y yo dije, no, ni de coña O sea, no Me niego Me niego porque tú te vas De donde trabajas para alguien Cierras la puerta Y no te preocupas de nada Otra cosa es tener tu propio negocio Ser autónomo Entonces, bueno Con 28 años abro mi restaurante En una cueva que tenía el padre de Nico Y montamos el proyecto más importante de mi vida Por decirlo de alguna manera El quebradero más grande de mi vida De dolores de cabeza De disgustos Pero bueno, al final Todo se pasa Todo se arregla Y si tienes ilusión Y tienes ganas Pues lo sacas adelante Y ya llevo 15 años Llevando la cocina El restaurante Y estando ahí Dándole a todo Y estás con tu marido Sí, estoy con Nico ¿Y con unas cuantas personas más? Sí, en total Trabajamos 8 personas allí Tengo un equipo fantástico Maravilloso Hay gente que lleva conmigo Desde que abrimos Hay gente que se ha ido Gente que ha empezado hace poco Pero al final Lo que cuenta es El buen ambiente Y que estés a gusto Y que Hagas lo que te gusta realmente Eso es lo importante Que en la vida Hagamos lo que realmente nos gusta Porque decían Lo he dicho alguna Que otra vez Decía una Dice una amiga mía Sandra Que si te dedicas Y trabajas en lo que te gusta Nunca vas a tener que trabajar Bueno Que luego las cosas son De otra manera De otra manera Pero bueno Es una frase que Sí, tiene mucho de verdad Exactamente Bueno, pues hemos picado la cebolla Vamos a hacer una vinagreta Que la vamos a utilizar después Para pintar esa carne Que tenemos congelada Y necesito que me des un bol Sí, claro Va, mira Tengo aquí uno Vale Ya está, solucionado Vamos a poner aquí la cebolla Y vamos a seguir añadiendole cosas ¿Vale? Tenemos la cebolla fresca He utilizado una cebolla tierna Vamos a ponerle unas anchoas Las vamos a picar muy pequeñas ¿A ti te gusta cocinar, Emma? A mí me encanta cocinar Me gusta Pero yo no cocino cosas muy elaboradas Yo soy de las que abre el frigorífico Pero no hay por qué cocinar cosas muy elaboradas Que no tenemos por qué comer espumas todos los días Es verdad La cocina es otra cosa El otro día Me trajeron una amiga Me trajo aquí ¿Qué era? Farinato Qué rico Leticia Leticia De Salamanca Sí Y estuvimos haciendo un plato con farinato Es un producto un poco especial Claro Muy típico de Salamanca Y la corra de farinato Me la llevé para mi casa Me dijo Llévatelo, pruébatelo Pruébala Y me hice unos macarrones con farinato Deliciosos Buenísimos Y sorprendentes Sí, sí, sí Porque saben muy distintos Soy de De probar, ¿no? Muy bien Eso está muy bien Estamos picando las anchoas muy picaditas Sí Estamos viendo Y las vamos a incorporar la cebolla Yo voy a empezar a llorar Yo ya estoy, ¿eh? Tengo suerte de que tengo lentillas Y yo creo que hacen un poco de parabrisas Cuando ves el tenis Lloras también Cuando pierde tu No, lloro no Me da mucha rabia Me voy a separar porque ya no aguanto más Te da rabia Ya hemos acabado con la cebolla Sí, lo voy a Si no te importa La pongo para el lado Un poco lejos, ¿no? Vale Madre mía, qué complicado ¿Ya? No lo sé, seguiremos Venga Se te va a escapar todo el rímel Con lo guapa que estabas Venga, sí, sí, continuamos No te preocupes Es que te voy a coger la cebolla Ah Pues te dejo sola Las dejo con Amparo En sal y pimienta No quería ser periodista Pues sigo presentando yo sola Claro Vale, le vamos a poner Que yo me aguanto Un poquito de mostaza He utilizado una mostaza en grano Mostaza de antigua Un poquito de ketchup Un poquito de perejil picado Sí Zumo de limón Vamos a sacar un tenedor de aquí Y decrimimos Eso es Valdegrimbre Zona de bodegas Zona de cuevas Zona de vino De vino De buena gastronomía Eso es Muchas cuevas hay además Muchísimas Muchísimas No solo en Valdegrimbre Sino en la zona No, en todo el ayuntamiento Hay muchas, muchas, muchas cuevas Muchas Hay algunas que, bueno, pues Que el propietario no puede ocuparse De mantener su Buen estado Y se acaban derruyendo Acaban cayéndose Porque realmente mantener una cueva Es complicado, laborioso Y requiere mucho tiempo Le hemos puesto un poquito de zumo Vamos a ponerle Para una vinagreta normal Utilizaríamos tres partes de aceite Y una parte de vinagre Vamos a hacer exactamente lo mismo Con esta, ¿vale? Le ponemos aceite Hasta cubrir Y vinagre ¿Y cómo es vuestra cueva? Muy bonita Nuestra cueva es A ver, ¿cómo te la definiría? A mí me gusta decir que Los Poinos Tiene ese punto de calidez Y de sentirte como en casa Porque el barro transmite mucho calor Transmite como cercanía Y no sé Yo no soy de zona de vino Yo soy del páramo Entonces, claro Es como muy diferente A lo que yo he vivido Cuando eres pequeña Y te sientas en la cueva Y tienes como Esa sensación de estar en tu casa Es cálido No sé Es la mejor manera que tengo De definírtelo Cálido Sí, además Fíjate que Una de las Cada vez que se quiere Enamorar A un chico A una chica Que se quiere sorprender A la familia A una abuela A un abuelo Casi siempre buscamos Un lugar muy tradicional Sí Un lugar Un recubeco Donde Bueno, lo has definido muy bien Que sea muy cálido Que nos transmita Que no cocinemos nosotros Que no cocine nuestra abuela Nuestra madre Porque la queremos sorprender Pero que parezca que estamos Pues como en casa Que fuera nuestro hogar Como en casa Y en los poindos Yo creo que conseguís Ese efecto Es nuestro propósito Es importante Al final cuando tú sales A comer fuera de tu casa Pretendes estar bien ¿No? Pretendes divertirte Y marcharte a tu casa Pues con una sensación De satisfacción Entonces, bueno Pues nuestra tarea es esa Tenemos ya la vinagreta Tenemos, si os acordáis La bola Del solomillo En el congelador Que lo dejábamos ¿Cuánto tiempo decíamos? Pues yo Repito otra vez En el restaurante Lo dejo hasta que está Congelado completamente Pero si lo queremos hacer en casa Y no disponemos De una cortafiambres Tenemos que dejarlo Un poquito menos Como que al tocarlo Está ya terso Y está duro Pero que lo podamos cortar Con el cuchillo Y esa congelación Va a hacer que Cortemos filetes muy finos ¿Vale? Y vamos a hacer El helado De aceite No lo vamos a hacer Porque nosotros aquí Ahora mismo Ya lo tenemos hecho Para evitar algunos procesos Pero si queremos contaros Cómo hemos elaborado Ese helado de aceite Y cuál ha sido el resultado ¿Quieres que lo saquemos ya? Sí, vamos a sacarlo Un helado de aceite Que os va a sorprender Porque ya el nombre Es extraño Un helado de aceite Esto no será demasiado No sé Igual para La boca Para el sabor Igual no nos gusta tanto Sí, sí Te va a encantar Igual es demasiado Como un peganfoso No, no, no Por la contundencia Del aceite Mira, vamos a buscar Un platito Y lo vamos a poner En un plato Para que nos quede Bonito ¿Vale? Bueno Hacemos una cosa Vamos a recordar Todos los ingredientes Todos los productos Que hemos utilizado En el plato de hoy Y ahora os enseñamos Cómo queda Cómo ha quedado Ese helado de aceite Y continuamos también Con nuestro Carpacho de sonopillo ¡Suscríbete! 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 Ahí están todos los ingredientes Que hemos utilizado Que estamos utilizando Para hacer este delicioso plato Carpacho de solomillo Ahora os vamos a hablar Del carpacho Que ya lo tenemos listo Pero aquí tenemos El aceite El helado de aceite El helado de aceite de oliva Es decir aceite helado Pero nadie podría ser Sí, es un helado Que sabe a aceite Con lo cual es aceite de helado Claro Es muy fácil de hacer Necesitamos Huevos 180 gramos de huevos Que son 3 huevos 100 gramos de azúcar Que lo vamos a montar Eso lo montamos todo En una batidora rápida Y lo reservamos Le añadimos Fuera de la batidora Medio litro de aceite Y lo mezclamos así ¿Medio litro de aceite? Medio litro de aceite Lo mezclamos así Con movimientos muy envolventes Para que no se nos baje El montaje de los huevos Y lo dejamos ahí apartadito Y por otro lado Vamos a montar 200 gramos de leche Perdón De nata ¿Nos podría servir leche? No, tiene que ser nata La nata de montar De 37% de materia grasa Y le vamos a poner Un poquito de leche en polvo Por eso me he liado con la leche ¿Por qué le ponemos leche en polvo? Porque no vamos a hacerlo En una heladora Entonces La leche en polvo Va a actuar de secante Va a hacer que no se nos cristalice Ese helado A la hora de congelarlo Lo montamos La nata con la leche en polvo Y lo unimos al otro montaje Lo echamos todo junto En un recipiente Y volvemos a hacer Movimientos envolventes El montaje de los huevos El azúcar Y el aceite de oliva Con el montaje de la nata Y la leche en polvo Y nos va a quedar Como si fuera una natilla Con color aceite de oliva Muy cremoso Lo metemos en el congelador Y lo dejamos un día para otro Y el resultado es esto No tiene más truco Que lo que estás viendo De hecho Hace unos minutos Que lo hemos sacado Se está derritiendo un poquillo Y sale el aceite Ahí está el aceite Y lo vas a probar ahora Aceite de oliva Aceite de oliva virgen extra Un sabor intenso Este helado Lo vamos a acompañar Con muchísimas cosas Nos va bien con un carpaccio En un risotto Imagínate que haces un risotto De boletus Y al terminar Le pones encima Una bolita de helado de aceite Y lo dejas que se funda Con ese calor Que bueno Para otro programa Venga hecho Bueno tenemos el carpaccio Vamos a recordar Que hemos cogido La carne en el solomillo Le hemos quitado la grasa Y la hemos metido Pues le hemos hecho una bola Con papel transparente Con papel transparente Y lo hemos congelado En el congelador Y el resultado es esto Esto lo doy con ello en la cabeza Y te hago un buen chinchón Si si Vale Vale Esta es nuestra bola De solomillo congelado Y como partimos esto Bueno pues Porque el resultado Tiene que ser Pues estas laminitas muy finas Estas láminas Que ya está descongelado Está descongelado Pero según lo cortas En la máquina del fiambre Se descongela Vale Si no tenemos máquina en casa Como dijimos anteriormente Lo que podemos hacer es En vez de llegar a este punto De congelación Que está congelado del todo Dejarlo un poquito menos Que esté terso Que esté duro Y que nos permita meter Un cuchillo muy afilado Y cortarlo en láminas Pero bueno Esto lo hemos cortado Con la máquina Vale Siguiente paso Vamos a ponerle Una sal en escamas Para encontrarla Cuando la estemos comiendo Y lo vamos a pintar Con nuestra vinagreta Con una brocha Le vamos dando un poquito Y esto es pintar Y comer ¿Por qué? Porque le hemos puesto Vinagre y zumo de limón Y son dos ¿Te pica la cebolla? No, no, no Y son dos productos Que cocinan la carne Es un ácido Entonces nos va A cocinar muy rápido la carne Se nos va a poner muy oscura Claro Y lo que queremos Es comernos la carne cruda ¿De acuerdo? Tenemos la mostaza Tenemos el ketchup El zumo de limón Este es uno de los platos Que tenéis en la cueva Los Poinos Desde el día que abrimos ¿Ah, sí? Sí, es uno de los platos Que además ¿Y qué tal lo recibe la gente? Muy bien Es uno de los favoritos Por decirlo de alguna manera Seguimos Venga Hemos echado la vinagreta Importante este paso ¿Qué tenemos aquí? Hígado de pato crudo No está cocinado Es hígado de pato crudo Y congelado Y congelado ¿Por qué lo congelamos? Porque lo queremos rallar Entonces ponemos encima Nuestro rallador Y le ponemos unas virutas Utilizo este rallador Porque me gusta mucho La textura que le deja Es una ralladura Muy fina Muy plana Y muy suave Si te diera Domínica Hacer este plato Me diría Pero hija ¿Qué estás haciendo Comiendo cosas crudas? Tu abuela Mi abuela Domínica Era de las personas Más maravillosas Que he podido conocer ¿De Azares del Páramo? Sí señor De Azares del Páramo Estoy pensando yo Es que yo muchas veces Hablo y pienso a la vez No sé si eso a ti te pasa Sí Hay veces que no sabes Ni lo que quieres decir Estaba pensando Amparo Que te voy a volver Envito al programa Ah estupendo Me parece muy bien Sí porque yo creo Que lo hemos pasado bien Creo que todavía Hay mucha historia que contar Tenemos que hablar De muchas cosas De Valde de Vimbre De las jornadas Que hacéis El Buscasetas Que formáis parte Del Buscasetas Sí Y de esa Cena a ciegas Que me hablaste Antes de comenzar El programa Que no he tenido La oportunidad De preguntarte Pero que me llama Mucha la atención Pues tienes que probarla Porque es una experiencia Única Cena a ciegas Cuando decimos a ciegas Es completamente a ciegas Sin antifaces Sin velas Y sin luz ¿Para meterse mano En uno al otro? Ah bueno Pero eso ya No es cita a ciegas Es cena a ciegas Tenemos que meter mano al plato Eso sí Como por ejemplo A este plato ¿Despedimos aquí? Sí, perfecto Nos vemos en otro programa De sal y pimienta Aquí tenemos Con las uvas Las mejores uvas De las mejores uvas Prieto Picudo De los mejores vinos de Castilla y León Denominación de origen Tierra de León Tierra de León Y por supuesto Como decimos Este carpaccio de solomillo Cueva los poinos Amparo Te espero en la próxima cena ciegas ¿Tú y yo juntas? No, yo tengo que estar en la cocina Vaya Es una pena Pero bueno Os hago a verte después Venga, estupendo Me cuentas Ya con la luz encendida Un besito Chao Chao